El Cabinas Sony se encuentra en Moyo Galpa, a 48 kilómetros de Salinas, y ofrece terraza con vistas al jardín. La conexión wifi es gratuita y hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana. También hay televisión con canales por cable. El establecimiento proporciona servicio de habitaciones. Los huéspedes podrán alquilar bicicletas en el establecimiento y practicar ciclismo en la zona de los alrededores. San Juan del Sur se encuentra a 37 kilómetros del Cabinas Sony, mientras que Altagracia está a 13 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Augusto C. Sandino, situado a 85 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com